... ...una cara mucho más divertida porque nos hemos ido hasta las rozas para descubrir... ...el túnel de viento más grande de Europa, después lo veremos... ...y seguramente muchos quieran también saber cuál es la sensación. Os invitamos ahora a visitar el túnel de viento más grande de Europa... ...donde se puede experimentar de forma controlada y sin riesgos... ...la velocidad de viento que alcanza un tornado o un huracán. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que para salir volando! ¡Alberto! ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, que vengo a probar la velocidad del viento, de los huracanes y de los tornados... ...y creo que este sitio es el ideal. Este es el sitio perfecto, hoy vas a volar en el túnel de viento más grande de Europa... ...alcanzamos hasta los 260 kilómetros por hora. Eso ya sería un huracán casi de categoría 3 o 4, así que... ...¿vamos a ello? Vamos a conseguirlo. Lo que hacemos es simular la caída libre, que es exactamente lo mismo que desde un avión... ...lo que pasa es que lo conseguimos hacer de una manera controlada, la temperatura controlada... ...y con una seguridad 100%. Y mucho más calentita, que ahí arriba hace mucho más frío cuando te tiras en paracaídas. Cuando te tiras en paracaídas puedes hacer hasta menos 20 grados, pasar por nubes, pasar por hielo... Veo que están ahora a 174 kilómetros por hora. Correcto, esa es la velocidad que tenemos ahora mismo para esa persona que tiene esas dimensiones y ese peso. Un pro flyer puede volar hasta los 260 kilómetros por hora y eso ya es para hacer las piruetas tan avanzadas que ya hace. Yo soy pro, ¿ahora? Te vamos a hacer pro, así rápidamente. Ah, vale, vale, vale. Bueno, Yohana, nos va a hacer falta un casco, unas gafas y un traje para volar en el túnel. Lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña explicación de la posición que tienes que tener con el cuerpo... Vale. ...las señales que tienes que entender. Tenemos tres señales, estirar piernas, recoger piernas y relajarse. Ah, esta la conozco. Esta es del surf. Correcto. El chute de adrenalina que tengo es increíble. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a ir. Pero el traje lo tienes que devolver. No, ¿sabes qué pasa? Que hoy hace mucho viento y la temporada de huracanes empieza el 1 de mayo. Así que yo, por si acaso, que no sabemos si algún día llegarán aquí a la península ibérica, me voy con mi traje. Gracias. De acuerdo. Adiós. Bueno, qué suerte, Yohana. He experimentado la velocidad del viento de un tornado o de un huracán y el viento va a seguir siendo protagonista en otros puntos de España. Bueno, y es que...